Cancún, Infocro, policías municipales detuvieron a Jesús N., de 46 años de edad y originario de Veracruz, como presunto responsable de violación en agravio de la menor CRVM, de 12 años de edad. En un comunicado, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública informó que el sujeto fue capturado en la supermanzana 229, manzana 01. De acuerdo con un reporte del número de emergencias 911, una niña de 12 años fue violada en ese lugar, a donde acudieron agentes policíacos, quienes se entrevistaron con un atestigo que manifestó que se encontraba en el patio de su casa cuando escuchó que alguien gritaba, y se percató que el acusado le hacía tocamientos a la menor. Lo capturan vecinos al verse sorprendido, según explicó, el sujeto intentó escapar, pero vecino lo evitaron y avisaron a la policía. Ante los hechos narrados, el presunto abusador se identificó como Jesús N., fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Ante los hechos narrados, el presunto abusador se identificó como Jesús N., fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.